La Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz hace milagros para trabajar con poco presupuesto y ha mostrado dinamismo y preocupación por atender y resolver los problemas que arrastra la entidad en la materia. Coincidieron los diputados Jesús Vázquez González y Edgar Hugo Fernández Bernal, presidente y vocal respectivamente de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua de la 63ª Legislatura de Veracruz. Respecto de la comparecencia de Víctor Alvarado Martínez, titular de la CEDEMA, quien se presentó al Palacio Legislativo para ampliar a los diputados la información del cuarto informe de labores del gobernador Javier Duarte de Ochoa, consideraron que el funcionario no solo cumplió con las expectativas y sus respuestas fueron muy completas. Jesús Vázquez González afirmó que en materia ambiental siempre existirán rezagos y lo importante es que se trabaja, pues se ha reconocido a la entidad en el nivel nacional e internacional. Edgar Hugo Fernández Bernal reconoció un intenso trabajo para crear conciencia y aunque han existido iniciativas polémicas, la dependencia es dinámica y está atenta de la calidad del aire, a las reservas naturales y a la admisión de las descargas contaminantes. Yo veía aquí con atención que usted nos decía que en el caso del área natural protegida de tembladeras de 362 hectáreas ahora cuenta con 1.347 hectáreas, pero constantemente oímos que se van a instalar plazas comerciales, posteriormente que se iban a construir ahí las villas. En el 2014, específicamente en este año, se decreta la ampliación de tembladeras que nos lleva a tener un espacio de 1.374 hectáreas, que se consolidan como el espacio natural protegido más importante, ya no nada más de la zona de Veracruz, zona del río, sino incluyendo también Medellín y que conjuntándose también con lo que es el maglar de Arroyo Moreno que tiene 250 hectáreas, entran en un binomio ahí de relación muy interesante con relación al esquema de vasos reguladores que tienen estos ecosistemas, con una visión de protección civil, con una visión de protección ecosistémica y con una visión de protección al patrimonio de las y los veracruzanos. En cuanto al proceso de licitación de verificentros en Veracruz, que funcionarán el próximo año, recordó que por primera vez se emitió una convocatoria para que personas físicas y morales adquieran una concesión y se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el 17 de septiembre pasado. Se ofreció un total de 50 concesiones para el mismo número de municipios y se establecerán 60 verificentros con un total de 112 líneas en todo el Estado. Precisó que se vendieron 88 bases para concursar, el 31 de octubre se abrieron las 33 propuestas recibidas y aceptaron 28 que cumplieron con los requisitos. La puesta en marcha del nuevo programa de verificación vehicular podría posponerse para contar con más infraestructura y que los verificentros inician con su actividad de la mejor manera. Respecto de las estaciones de monitoreo, el secretario explicó. La inversión total que viene del presupuesto de egresos de federación entre 2012, 2013 y 2014, de las primeras cinco estaciones, es de un total de 12.5 millones de pesos. Estas estaciones de monitoreo tienen un costo aproximado de 2.5 millones cada una. Un programa que por primera vez vamos a contar nosotros como entidad con una plataforma en la toma de decisiones y en la política de mantenimiento de la calidad del aire de nuestro Estado. Aquí estamos trabajando en Veracruz con la Universidad Veracruzana y con el Instituto del Aire Limpio de Washington. Cada ayuntamiento desea tener su propia planta tratadora de residuos, pero la solución debe ser global. Hay desarrolladoras dispuestas a invertir hasta 150 millones de pesos en plantas de tratamiento térmico en Veracruz. En este informe se nos reportó que se declararon tres nuevas áreas naturales protegidas en los municipios de Perote y Mizantla. Nos han informado que por la extensión de las áreas existen dentro de este territorio comunidades asentadas. ¿Puede informarnos cómo beneficia esto a las comunidades? En lo que es el caso de Perote, ejido total con el municipio de Perote y también el de Mizantla, se vienen realizando un esfuerzo participativo muy importante. Se realizan consultas y se trabaja de la mano con los ejidatarios, con quienes poseen la tierra. Es decir, lo que buscamos es que la figura de área natural protegida deje de ser concebida como una camisa de fuerza y deje de ser concebida como un espacio en el cual los pobladores no van a poder hacer uso de sus recursos, sino todo lo contrario. Quisiera preguntar sobre el marco que se tiene firmado a nivel internacional, sobre los convenios de cambio climático, de lucha contra la desertificación y el tema, por supuesto, de lo más relevante, que es el de la diversidad biológica y yo agregaría cultural, en el caso de Veracruz. Somos el estado que en cuatro años, dicho por la propia Semarnad o la propia Conavio, dimos un brinco sustantivo que nos lleva a ser de los cinco estados que mayores metas del convenio de diversidad biológica, del convenio de Aichi, está cumpliendo. Estamos, de hecho, aportando, duplicando la superficie protegida del estado como área natural, cumpliendo con lo que se estableció en el programa de Veracruz, el plan de revisión de desarrollo. Existen en Veracruz diez regiones cafetaleras, que da sustento a la economía de muchas familias que dependen de los cafetales de sombra. Tenemos conocimiento que se aplica un programa de apoyo a este sector. Explíquenos en qué consiste y qué impacto va a tener en beneficio de estos productores. El proyecto que nosotros estamos impulsando tiene que ver con el reconocimiento del ecosistema de café o el agroecosistema de café como proveedor de servicios ambientales de la mayor importancia. Lo que nosotros hemos detectado es, a través del acompañamiento y la información que nos brindan instancias tan importantes como la Universidad Veracruzana o el Instituto de Ecología, la necesidad de establecer mecanismos que permitan detener la fragmentación del bosque de niebla. ¿Qué estamos haciendo? Apoyando con jornales para mayores prácticas de manejo del cafetal a los productores. Se les brindan 100 plantas de especies diversificadas por hectárea de cafetal bajo sombra. Hay mil productores que están siendo beneficiados a través de este proyecto y eso se hace en las regiones del corredor cafetalero Coatepec-Huatuzco. ¿Con qué mecanismos y herramientas cuenta para enfrentar la temporada crítica de incendios forestales? Hemos gestionado recursos federales para poder fortalecer a los brigadistas forestales de Veracruz. Veracruz cuenta desde el año pasado por primera vez en una inversión que el gobernador del estado ha canalizado de inversión pública, inversión del ejecutivo de 13 millones de pesos. Cuenta ya con 47 brigadistas forestales en distintas regiones. Un tema pendiente en la agenda legislativa local es la adecuación a nuestro marco jurídico en materia de responsabilidad ambiental. En este sentido, señor secretario, como autoridad ambiental, ¿qué recomendaciones puede hacer la secretaría a su cargo a esta legislatura? La responsabilidad ambiental, de hecho, está planteada como uno de los objetivos en el establecimiento de estas figuras, como uno de los objetivos del Plan Veracruzano Desarrollo. Está ahí desde el planteamiento que el ejecutivo, que el doctor Javier Duarte establece como meta a cumplir en su administración seccional el poder definir mecanismos de responsabilidad ambiental. Y lo que yo recomendaría es que nos sentemos a la brevedad, porque recibimos esto recientemente, que nos sentemos y que nos permita impulsarla juntos. El funcionario dijo que el grupo legislativo del Partido Acción Nacional le envió una iniciativa para promover un instrumento legal y fortalecer el trabajo de la dependencia, que en breve analizarán. Tras referir un programa de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coordinación con la CEDEMA, para la inserción de guacamayas rojas en la biosfera de los tuxtlas. De las 29 guacamayas, una estaba lesionada y una prefirió el cautiverio. Esas se quedaron, digamos, ahí en el encierro. Se liberaron 27 guacamayas, 5 de ellas con chip, chip que permite de alguna manera determinar su distancia y todo. 23 de las guacamayas se les da seguimiento preciso a 23 de ellas. Existen 6 tesistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, un presupuesto del Fondo Ambiental Veracruzano de la Secretaría de Medio Ambiente de 250 mil pesos, que en conjunto con la Comisión Nacional de Ares Naturales Protegidas y la UNAM, permiten que haya seguimiento y sobre todo que se alimente a las aves. Habló de cifras positivas en la liberación de crías de tortugas marinas, sobre todo en el Centro de Investigación Maximino Yepes en Nautla, y los casos de mortandad se deben a que quedan atoradas en redes de pesca y la ingesta de plástico. Se trabaja para generar conciencia y erradicar esas prácticas, que afortunadamente cada vez son menos. La Secretaría qué acciones está emprendiendo para salvaguardar a toda esta gran biodiversidad, estas especies animales que tenemos que están en peligro de extinción. Hemos desarrollado una estrategia que tiene que ver con la gestión de la misma, teniendo como eje fundamental el documento rector que nos establece el diagnóstico de cómo está la flora y fauna de nuestro estado. El estudio de estado de la biodiversidad, que es el estudio más completo que tenemos para una entidad federativa en ese sentido. Y después en establecer las líneas estratégicas, que tienen que ver con seis ejes fundamentales. El tema de conocimiento, primero que nada tenemos que conocer qué tenemos para poderlo salvaguardar. El segundo en materia de conservación. El tercero tiene que ver con el uso de la biodiversidad, porque la biodiversidad hay que explotarla de manera racional. Cuarto tiene que ver con la educación y la cultura ambiental. El quinto tiene que ver con factores de presión y amenaza. Y el sexto tiene que ver con la gobernanza para la transversalidad en materia de biodiversidad. En la última participación, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Vázquez González, luego de reconocer el trabajo que realiza la SEDEMA para proteger el Medio Ambiente, anunció que como comisión estarán atentos a la técnica de la fracturación hidráulica en Veracruz y se sumó a la petición de sus homólogos de no reducir el presupuesto de la Secretaría.